Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Notibus, el noticiero de las universidades públicas de nuestro país. Arrancamos hablando sobre ciencia porque investigadores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero fueron reconocidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación para desarrollar proyectos de impacto en la sociedad como el diagnóstico de enfermedades infecciosas o las consecuencias del cambio climático en áreas forestales. Estamos viviendo los 40 años de democracia ininterrumpida y desde la Universidad Nacional del Litoral planificaron una nutrida agenda de actividades para poner en valor los conocimientos generados sobre la memoria, la verdad y la justicia. Seguimos mostrándote más investigación pública porque científicos y científicas de la Universidad Nacional de Cuyo avanzan con sus estudios en el campo de la fertilización y sus resultados fueron publicados en la prestigiosa revista Frontiers, pero vos los vas a conocer aquí en Notibus. El arte forma parte de nuestra vida cotidiana, es por eso que te presentamos una investigación de la Universidad Nacional de Río Negro donde trabajaron la relación entre los monumentos y nuestros cuerpos. Científicos de la UNCE fueron seleccionados en la convocatoria de redes de alto impacto del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, con investigaciones de prioridad para el desarrollo nacional. Los tres equipos de las áreas de forestales, medicina y agronomía integran los 23 proyectos federales que trabajarán en red con otras provincias de la Argentina. Es una convocatoria que ha salido del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación en este objetivo que tiene de federalización de la ciencia y de inversión en el desarrollo científico y tecnológico en temas estratégicos que son para nuestro país, que están incluidos dentro del Plan de Desarrollo de Ciencia y Tecnología Argentina 2030. Las políticas de federalización de la ciencia y de repatriación de científicos argentinos significó el fortalecimiento de las investigaciones y el trabajo colaborativo entre institutos. De la UNCE han sido seleccionados tres equipos que integran redes de investigaciones federales, como la de Bosques Clima, que incorporará tecnología para evaluar el impacto del cambio climático en masas forestales. En esta red federal de alto impacto en la que se denomina Bosque Clima, que ha convocado a 90 investigadores del país para trabajar en esta red federal en la que el objetivo que persigue es obtener información acerca del crecimiento de los bosques. Entonces esto nos va a permitir tener una información de crecimiento en todo el país. Toda esa información va a servir para poder predecir cómo el clima afecta el crecimiento de los bosques. Saber cuánto crece un bosque es saber qué recursos tenemos, cuánto vale el recurso que nosotros tenemos y cómo podemos manejarnos en el tema. Otro de los proyectos del Invionatec UNCE estudia la resistencia antibiótica en infecciones crónicas junto a centros de Córdoba, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. El impacto final de este trabajo se puede definir en dos partes. Por un lado vamos a definir, hallar nuevas estrategias de tratamiento para estas infecciones que se llaman polimicrobianas, donde hay interacción entre varias especies de diferentes bacterias. Y por otro lado, estas investigaciones también van a dar lugar a que hallemos nuevos blancos de acción de antibióticos, es decir, nuevos puntos débiles, nuevas vulnerabilidades de las bacterias para que podamos diseñar nuevos antibióticos y así contrarrestar las infecciones. Por último, desde el INSATED-11 se elaborará un diagnóstico rápido de enfermedades infecciosas junto a Misiones y Buenos Aires. Bueno, el objetivo de este proyecto tiene que ver con desarrollar tecnologías para el diagnóstico de enfermedades infecciosas puntualmente virales y parasitarias a través del uso de kits diagnósticos similar al de COVID o, por ejemplo, un test de embarazo convencional que se puede aplicar en cualquier lugar, es decir, una UPA o también en su domicilio o a campo para realizar el diagnóstico de una enfermedad, un primer screening y de esa manera evitar el traslado de las personas y lograr contener, digamos, al paciente y resolver el problema de salud que tiene. La Universidad Nacional de Río Negro Nadie te va a ser un monumento es un proyecto de investigación y creación artística que está radicado en el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro. Desarrollamos obras en el espacio público de la zona atlántica de la provincia de Río Negro. Estudiamos y exploramos los hitos, los emplazamientos y los monumentos de nuestro territorio y hacemos lo que hemos llamado No Monumentos. Somos un grupo de trabajo en construcción, el colectivo No Monumento. Participamos de la primera Bienal Internacional de Arte de la provincia de Río Negro y ya hemos realizado tres de las cinco obras proyectadas. La primera obra no Monumento de Fuego fue una obra de arquitectura efímera, una réplica del pedestal del monumento de Francisco de Viedma a escala, pero con los materiales y las técnicas constructivas de los fortines y los mangrullos. Ahí buscamos abrir un guiato en los rituales de la percepción de las memorias e historias populares de nuestro territorio, justamente en la plazoleta del fundador de Viedma y en el sitio en el cual se erigió el primer fortín de la comarca. La segunda obra se llama No Correspondencia. Parte del trabajo de investigación sobre un archivo de cartas entre Viedma y Valcheta que mencionan a chinitos y a chinitas, que deben ser colocados para saldar compromisos. Son cartas firmadas por gobernadores y comandantes que trafican palabras, cuerpos y vidas. Cartas que salen del Museo Emanossi de Carmen de Patagones y se vuelven a imprimir en el Museo de Valcheta, en serie, en cantidad, nuevas. Cartas que se transforman en barquitos encendidos que navegan por un arroyo en donde se escuchan nombres, ciudades, fechas y un singular pericón. Usted viese si podía conseguir un chinito como de 5 o 6 años para celebrar mi compromiso. Sadres es la tercera obra y propone una operación estética sobre el monumento a la madre emplazado en la costanera de la ciudad de Viedma. Es un no monumento que pone en obra el lenguaje inclusivo, en uno de los elementos del artefacto estético conmemorativo en donde esta propuesta adquiere una materialidad específica, la placa del monumento. Sadres se imprime en 17 placas hechas de yeso y cenizas, del no monumento de fuego, montadas sobre la explanada que le da forma a la base del monumento a la madre. En lo que resta, seguiremos esta investigación experimental en estos dos niveles, repensando los monumentos desde su condición de artefactos estéticos conmemorativos diseñados para la producción de un tipo de memoria de historia y, por otro lado, creamos nuevas operaciones y artefactos estéticos, los no monumentos, estableciendo un vínculo con las formas de habitar el territorio y con los saberes populares que de esa relación con el suelo surjan. Un grupo de investigación del Instituto de Histología y Embriología de Mendoza realizó un importante hallazgo sobre fecundación humana. En este estudio, dilucidaron cómo el metabolismo de los lípidos, que son las células grasas, influyen en la fecundación humana, específicamente en los espermatozoides. Nuestra última publicación tiene que ver con unos lípidos especiales, con unas moléculas grasas especiales, que son los esfingolípidos, y particularmente la ceramida 1-fosfato. Y lo que nosotros encontramos es que, cuando el espermatozoide ingresa al tracto genital femenino, la molécula de progesterona, con la que se encuentra, necesita de que este lípido esté presente o que se sintetice por el espermatozoide para que pueda ocurrir la fecundación. Entonces, es un hallazgo bastante novedoso. Implica que hay un mecanismo que induce progesterona que no estaba descubierto en otras células. Y como es la molécula, digamos, una hormona femenina muy importante, que tiene un montón de efectos biológicos, hemos llegado a dilucidar un poco el mecanismo que aún no se conocía. Pero sí, el estudio de este metabolismo sería un indicador de la funcionalidad correcta del espermatozoide. Y eso sí nos lleva a mejorar un diagnóstico a veces, en casos de gente que va a tratamientos de fertilización asistida. Entonces, sí, en ese caso podemos hacer un estudio mejor de esas células, donde las parejas van a hacer tratamientos de fertilización asistida. La situación es que muchas veces es de causa desconocida. El problema por el cual no ocurre la fecundación no se sabe cuál es. Hay 50% de probabilidad de que sea femenino, 50% de probabilidad de que sea masculino, y a veces las dos cosas, los análisis comunes que se hacen, dan bien. Entonces, un estudio más profundo de determinados mecanismos moleculares que ocurren, nos podría dar un indicio de qué es lo que está fallando. Y ahí sí se puede buscar una solución. Así que esa sería, digamos, la posible aplicación, digamos, o traslación, la medicina traslacional, como podríamos ayudar en ese caso. La Universidad Nacional del Litoral con sede en Santa Fe Capital, provincia de Santa Fe, adhiere al año del 40 aniversario de la democracia constitucional en la República Argentina. Ante esto, Javier Haga, secretario de Relaciones Institucionales de la UNL, expresa lo siguiente. Bueno, la Universidad Nacional del Litoral previó para este año la agenda 40 años de democracia constitucional, por lo que significa un hito importante en la historia de nuestro país. Y además porque estamos en Santa Fe, la ciudad de la Constitución Nacional, y ese programa tiene, de la agenda de los 40 años de democracia, tiene como objetivo una reflexión retrospectiva de lo que nos ha sucedido como país en estos 40 años, pero también pensando en el futuro, en la futura democracia constitucional. En ese sentido, la Universidad Nacional del Litoral ha instaurado una agenda con invitaciones a personalidades de distintos aspectos de nuestra vida, personalidades del mundo académico, científico, cultural, económico, social y deportivo. Tendiente a reflexionar sobre las debilidades, pero también sobre la fortaleza como sociedad que tenemos en nuestro país, y es importante que un ámbito universitario crea estos espacios necesarios para el fortalecimiento de la democracia. Bueno, el CIN se crea en el año 1985, decreto presidencial de don Raúl Alfonsín, presidente de la Nación. Un CIN que crece y nace a pedido de los rectores al presidente de la Nación, Alberto Puchmull, el rector de la Universidad de San Luis, es creador en esa época. Y bueno, le plantean a don Raúl la necesidad de que este grupo de amigos que eran los rectores en ese momento, de muy poquitas universidades, casi menos de 20, tuvieran una cuestión institucionalizada que pudiera trascender. Yo creo que después de casi 40 años el CIN está cumpliendo 38, eso se ha cumplido bastamente, y hoy el CIN sigue su cometido de un gran acuerdo nacional, fruto de la educación pública de todos los argentinos. El sistema universitario argentino es un sistema muy diverso, muy complejo, porque tenemos instituciones tradicionales, centenarias, de mucha historia de construcción de sus ofertas y sus desarrollos de investigación, con universidades que se crearon ya con la vocación de expandir el sistema universitario a toda la República Argentina, con características que concilian estos dos grandes atributos, la tradición de la reforma y del co-gobierno y de la autonomía, junto con el nuevo atributo a partir del decreto de arancelamiento, de no arancelamiento de la Universidad Argentina, que le da esta condición de masividad, de mayor inclusión y de gratuidad y no arancelamiento a todos los chicos y chicas que quieren estudiar. El sistema universitario argentino es un sistema importante para Latinoamérica, que es un modelo a nivel mundial. La educación pública en nuestro país es una joya dentro del sistema universitario mundial que las universidades sostenemos y defendemos. Con un claro sentido, que es que nuestro trabajo es por el bien común, entendiendo que la educación es un factor de transformación, tanto para las personas, para los estudiantes, para los trabajadores, para las sociedades en su conjunto, porque permite que el conocimiento sea un factor de acumulación, no solo de cuestiones materiales, sino de cuestiones intelectuales, ideológicas, que nosotros esperamos que la educación superior transforme la vida de la gente en pos de generar bien común, porque entendemos que trabajamos para que la gente trabaje por el prójimo, trabaje para que ese conocimiento no sea solo un conocimiento material, sino un conocimiento virtuoso en términos del propio desarrollo personal y de toda la sociedad. Para la UNPAS, que es una universidad normalizada en el año 2015, el ingreso al CIN permitió fortalecer todas las dimensiones que la universidad pública atiende, la extensión, la investigación, las cuestiones académicas, la internacionalización. Es un espacio donde prima el federalismo, donde prima la pluralidad de ideas, donde prima la discusión, el debate, la construcción de ideas comunes, con un objetivo, que es ponderar la educación superior como un bien social que los estados debemos garantizar, donde el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Ese es el objetivo que compartimos en el sistema universitario argentino, independientemente del posicionamiento ideológico o político que un rector o una rectora pueda tener transitoriamente mientras ocupa ese cargo. El Consejo Interuniversitario Nacional nuclea a todas las universidades públicas del país. Es un espacio fundamental para el funcionamiento democrático de nuestra educación superior. En la Universidad Nacional de Río Cuarto se realizan experiencias fantásticas entre el arte y la química inorgánica. Sí, como escuchaste. Y ya mismo vamos a ver de qué se trata esta propuesta artística. Pero después no te podés perder la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuyo y el homenaje que hicieron con un recorrido por las obras de Del Barroco a Astor Piazzolla. Mirá. El arte está presente de diferentes maneras en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Una de esas formas es a través de los talleres que se dictan desde la Dirección de Arte y Cultura. En esta ocasión conocemos el taller de cerámica. Estamos en una clase inicial en este momento, iniciando el segundo cuatrimestre, donde trabajamos la cerámica desde la construcción. Trabajamos diferentes tipos de formas de construcción y esmaltados y técnicas. Es una forma de acercar el arte a una universidad que no tiene un perfil muy artístico, por lo cual es un encuentro directo. Funcionan muchos talleres de arte en esta aula y encuentras gente que viene en búsqueda de esa conexión por primera vez, sobre todo con esto específicamente que es la cerámica, vienen a explorar y a encontrarse con este hacer artístico, que lo tienen en la cercanía y no siempre se sabe que está. Estamos también intentando en este segundo cuatrimestre vincular el espacio de la cerámica con la química inorgánica, que tiene que ver con qué tintes usamos, qué mezclas que se vinculan con la química inorgánica y por otra parte también con el área de conocimiento de geología para abordar concretamente dónde existe arcilla en Río Cuarto, la profesora lo sabe, pero nosotros no, en Río Cuarto en la región y qué tipo de arcilla, si es posible obtener arcilla, por un lado, y por otro, si realmente sirve para después poder hornear y realizar las distintas piezas. La universidad en sus distintos espacios de conocimiento hace muchas cosas vinculadas al arte. Hace falta concretarlas como todos estos talleres, concretarlas, llevarlas a cabo. El perfil justamente del taller es cerámica artística, o sea, no nos dedicamos al utilitario, más allá de que por supuesto que con el aprendizaje de las técnicas uno puede elaborar cualquier tipo de piezas, pero la intención es producir objetos artísticos y por lo general cuando llevamos a cabo el proceso y el objeto ya está acabado, de una u otra manera encontramos un lugar donde lo podemos compartir con la comunidad, ya sea de acá en la universidad, en biblioteca o en diferentes muestras y espacios culturales de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.